Dice simetría central, giro de 160 grados. Estamos ahora. Aquí la complicamos, pero va a ser. Como en este triángulo, por ejemplo. Y yo lo quiero girar, 160 grados, aquí la anexo, con respecto a un punto de aquí en medio. ¿Vale? Sí. Este cae aquí. Si esto lo miro a 160 grados, me cae aquí. ¿Ve cómo lo he girado a 160 grados? ¿Vale? Dice 260 grados. Y ya está. Dale la vuelta. Entonces se llama simetría central porque... Vamos a dibujar. A ver si me sabes. A Batman, por ejemplo. O un gato también podía hacer. Si tú miras esto, 180 grados, para acá... ¿Vale? 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 Entonces nosotros, los seres humanos y los animales, tenemos simetría central. Una mariposa. Una mariposa. Con respecto a... Con respecto a... En vertical. En horizontal. En horizontal. No puede estar en el día... Y el corazón en el izquierdo. Y el corazón en el izquierdo. Así en el derecho, lo mismo sale. No. O sea, composición de simetría central. Dice. Dice. Dice, claro. Si tú compones dos simetrías centrales. Si gira 180 grados, el objeto es la misma. Si lo vuelve a girar. Claro. Si lo vuelve a girar. Si lo vuelve a caer aquí. Tontería. Claro. Si tiene distintos centros, ya lo pregosa. Porque si yo... Claro. Eso está justo de... No es. Si yo he hecho logístico. Con respecto a este punto ahora. ¿Sabes lo que me sale? Yo es que ya lo veo... A ver. Yo lo veo allá. Yo veo allá. Este punto. Le digo la vuelta. Ahora sí. Me cae aquí. Este punto. Me cae aquí. Y este punto. Me cae aquí. Me cae aquí. Más o menos. Más o menos aquí. O sea. Le ha girado 180 grados. Y este punto. En vez de en el eje. Que sería este. En el eje. Que lo ha girado para allá. Y son los otros dos ríos que puedo hacer. Y luego si los giro para acá. Me cae la misma figura otra vez. O sea. Lo que hago de. Hago el giro para acá. Hago el giro para acá. Hago el giro para acá. Luego de esa hago el giro. Me queda la misma figura. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya me está gustando. Porque lo estoy viendo.